... Buenas tardes señoras y señores de la Europa Acompaña miembro de Skyping les informa que su vuelo 1015 con destino Londres Backway está listo para su embarque Les deseamos un feliz vuelo Se invita a los clientes que necesiten asistencia a embarcar anticipadamente Buenas tardes señoras y señores de la Europa Skyping member informe del flight 1 o 1-5 Destino Londres Backway is not ready for boarding We wish our present flight Customers need assistance are invited to pre-board Skypray to customers are invited to go first on the convenience using the Skypray Skypray to go first on the flight Y ya está listo para la Europa Y ya está listo para la Europa Y ya está listo para la Europa Buenos días, buenas tardes señores pasajeros En la Europa El comandante el señor Miguel Pérez Fuentes y toda la tripulación queremos darles nuestra más cordial bienvenida a bordo de este avión Moin 737800 En código compartido con las compañías Aeromexico y China Airlines con destino al aeropuerto de Gatwick, Londres La duración estimada del vuelo es de 1 hora y 55 minutos a partir del momento del despede Buenas tardes señores y señores Buenas tardes señores El comandante el señor Miguel Pérez Fuentes El comandante el señor Miguel Pérez Fuentes El comandante el aeropuerto de Gatwick, Londres El comandante el aeropuerto de Gatwick, Londres Temporado correctamente en el compartimento superior o debajo del asiento delantero Los recipientes con liquido deben alojarse debajo del asiento delantero Durante las fases de despegue y aterrizaje El pasillo y las salidas de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos En caso de evacuación diríjase hasta la salida de emergencia más cercana Las señales luminosas del suelo les guiarán hasta la salida más cercana Identificada con carteles luminosos Este avión dispone de 8 salidas de emergencia, 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte trasera y 4 ventanillas de emergencia sobre las alas. Todas las puertas están equipadas con un tobogán de evacuación. Abróchese el cinturón de seguridad siempre que la señal esté iluminada y cuando se ve el centro de la circulación, se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo del asiento. Solo si se lo indica algún miembro de la articulación, coja el chaleco salvavidas de su compartimento y colóqueselo por la cabeza. Abroche el clip en la parte delantera y tire de la correa firmemente. Infle el chaleco salvavidas solo cuando se encuentre fuera del avión. Para inflarlo, tire de la placa roja. Si fuera necesario, también se puede inflar el chaleco salvavidas, soplando por el tubo. Si esto ocurriera, tire de la máscara y colóquesela cubriendo la nariz y la boca. Ajuste la banda elástica alrededor de la cabeza y respire con normalidad. Antes de ayudar a otros pasajeros, asegúrese de que tiene colocada correctamente su propia mascarilla. Por último, compruebe que el resfalto de su asiento está en posición vertical. Su mesina está cerrada. Los ricos abrazos en posición horizontal. Y el cinturón de seguridad correctamente abrochado. Circulación de cabina preparada para el desprey. Y el cinturón de cabina preparada para el desprey. Cámara de алеjante. El cinturón de cabina tras край porque fuera muy suficiental. El cinturón de служor de shaven en posición vertical. y el cabina en posición vertical. Y el cinturón de carga debe periphera para el desprey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.